Ahora vamos a ver el signo de la silueta cardíaca. El signo de la silueta cardíaca es que vamos a tener un oscurecimiento de ciertas zonas del corazón por tener opacidades en las distintas regiones del pulmón. No nada más va a ser del corazón, sino que también puede ser del diafragma, pero principalmente va a ser del corazón. Entonces, dependiendo de qué parte del corazón es la que no se ve, en esa región del pulmón vamos a tener la opacidad. Entonces, ahorita pongo la imagen para que se vea, pero primero vamos con términos. Entonces, si tenemos el lóbulo superior derecho y ahí tenemos una opacidad, una masa, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho, la zona del corazón que no se va a ver va a ser la aorta ascendente. Si tenemos una opacidad en el lóbulo medio derecho, la parte que no se va a ver va a ser el borde derecho del corazón, el borde derecho del corazón, o sea, principalmente la aurícula derecha. Si tenemos una opacidad en el lóbulo inferior derecho, lo que no se va a ver va a ser el diafragma derecho. El diafragma derecho. Si tenemos una opacidad en el lóbulo superior izquierdo, el lóbulo superior izquierdo, no se va a ver el borde izquierdo del corazón. Y si tenemos una opacidad en el lóbulo inferior izquierdo, entonces no se va a ver el diafragma izquierdo. O puede ser que tampoco se vea la aorta descendente. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Aquí tenemos una radiografía normal. Ahora, cuando estamos viendo la radiografía, los segmentos del pulmón no corresponden mucho a las regiones que vemos en la radiografía. Y voy a explicar, por ejemplo, esto que es el pulmón, todo esto que es el pulmón, nosotros lo podemos dividir como cuatro zonas. Como cuatro zonas. Entonces, la primera zona, lo que llamamos la zona 1, es lo que está por arriba de la clavícula. Esto es la zona 1. La zona 2 va a ser desde la clavícula hasta el hilo del pulmón. El hilo del pulmón es más o menos esta parte. Entonces, esto, desde que termina la zona 1, hasta el hilo del pulmón, esto es la zona 2. Y desde la que termina la zona 2, todo esto que es el hilo pulmonar, esto es la zona 3. Y ya a partir de la zona 3 hasta el defragma es la zona 4. Así es como nosotros podemos dividir. Si vemos una masa aquí, decimos, hay una masa en la zona 1 del pulmón o hay una masa en la zona 3 del pulmón. Entonces, así nos podemos comunicar bien. Pero lo que decía es, los lóbulos del pulmón no corresponden a estas regiones. Por ejemplo, este es el pulmón derecho y tenemos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Pero no es tan fácil como decir, aquí tenemos el lóbulo inferior, aquí tenemos el lóbulo medio y aquí tenemos el lóbulo superior. No, no es así de fácil. Porque, por ejemplo, el lóbulo... el lóbulo inferior... lóbulo inferior, pues es el lóbulo que está más abajo. Pero abarca la mayor parte de la parte posterior del pulmón. O sea, este es el lóbulo inferior, obviamente está más abajo. Pero aquí abarca mucha parte de la parte posterior del pulmón. De la parte posterior del pulmón. Entonces, viendo la radiografía, no podemos saber bien qué lóbulo es el que estamos viendo. Más o menos sí se puede. O sea, más o menos... más o menos todo esto... más o menos todo esto es el lóbulo superior. Este es el lóbulo medio, más o menos. Y el lóbulo inferior es más o menos todo esto. O sea, todo esto es el lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque aunque está abajo, ocupa mucho de la parte posterior. Entonces, aunque está abajo, ocupa mucho de la parte posterior. De la parte posterior. Entonces, inferior y posterior. O sea, imagínense como la parte de atrás. Entonces, no es tan fácil así ver los lóbulos en la radiografía. Y por eso lo dividimos por zonas. Pero si tenemos que en la radiografía hay una parte del corazón que no se ve, por ejemplo, entonces vamos a pensar que dependiendo de la parte del corazón que no se ve, ¿en qué parte vamos a tener la masa? Entonces, por ejemplo, dijimos una masa en el lóbulo superior derecho. Entonces, una masa, por ejemplo, aquí en el lóbulo superior derecho. Puede ser que lo que no se vea es la aorta ascendente. Entonces, la aorta ascendente viene desde el ventrículo izquierdo y la aorta viene así. Así. Y aquí le da la vuelta. Le da la vuelta. Esto ya es el botón aórtico. Botón aórtico. Entonces, una masa, en esto, que es el lóbulo superior, puede obliterar, o sea, puede ser que no se vea, la aorta ascendente. Esto, todo esto, es la aorta ascendente. Una masa en el lóbulo medio, el lóbulo medio, puede ser que no se vea el borde derecho del corazón. Entonces, dijimos, más o menos, esto es el lóbulo medio. Si tenemos una masa aquí, en el lóbulo medio, esto puede oscurecer esto que es la aurícula derecha, el borde derecho del corazón. Esto que es la aurícula derecha puede estar oscurecida por tener una masa aquí, en el lóbulo medio. Y si tenemos una masa, en el lóbulo inferior, pues obviamente el lóbulo inferior está aquí. Si tenemos una masa aquí, ¿qué es lo que nos va a ver? Pues nos va a ver el diafragma. Ahora vamos con el lado izquierdo. Si tenemos una masa en el lóbulo superior izquierdo, puede ser que no se vea la aorta descendente. La aorta descendente viene así. Esto es la aorta descendente. Esta partecita, esta partecita de la superficie, esa es la aorta descendente. Entonces, si tenemos una masa aquí en el lóbulo superior, más o menos, todo esto es el lóbulo superior. Si tenemos una masa aquí en el lóbulo superior, entonces puede ser que ya no se vea la aorta descendente. De hecho, la aorta descendente a veces hace así y a veces cae un poquito más por acá. Así. Entonces puede ser que no se vea la aorta descendente. Y si tenemos una masa en el lóbulo inferior izquierdo, pues no se va a ver el hemidiafragma izquierdo. Entonces, lo voy a... Lo voy a quitar y lo vamos a poner. Una masa en el lóbulo superior derecho, dijimos, no se va a ver la aorta ascendente. Una masa en el lóbulo medio derecho, no se va a ver la aurícula derecha, o sea, el borde derecho del corazón. Una masa en el lóbulo inferior del pulmón no se va a ver el diafragma, ya sea derecho o en este caso el izquierdo. Y una masa en el lóbulo superior izquierdo no se va a ver el borde izquierdo del corazón. Esto puede ser el ventrículo izquierdo, esto puede ser la aurícula izquierda. Las masas que tenemos aquí en el lóbulo inferior puede ser que también obliteren, o sea, que no se vea la aorta descendente. Si la aorta descendente hizo... Así. Aquí viene la aorta descendente, esto es el callado de la aorta. Aquí es la aorta descendente. Si tenemos una masa aquí en el lóbulo inferior puede ser que no se vea la aorta descendente. Entonces, dependiendo de qué parte es lo que no se ve del corazón, vamos a decir en qué parte de los lóbulos del pulmón está la masa. Si no vemos la aorta ascendente en donde está la masa, en el lóbulo superior derecho. Si no vemos el borde izquierdo del corazón en donde está la masa, en el lóbulo superior izquierdo.